estos son sus canales de estilo calcia y estilo calcia clásico yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que aquí vamos a siempre enfatizar en algo muy importante el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino y miren hoy quisiera hablar del padre del hombre que es un padre del hombre que es o que fue nuestro padre y de los hombres que fueron los padres de nuestros padres ser padre no es algo sencillo los hombres somos hombres en principio somos somos seres humanos y muchas veces somos padres pues porque nos tocó la buena suerte o la mala suerte de ser padres como ustedes quieran tomarlo a lo mejor no teníamos intención de ser padres y acabamos por ser padres aún así aunque nuestra mejor intención hubiera sido ser padres tener hijos engendrar hijos ser un papá debo decirle algo nadie nos ha enseñado a ser papá mi papá el mío yo no sé yo no sé dónde aprendió a ser el padre él era un hombre muy sociable un hombre de negocios muy exitoso se llevaba muy bien con todos sus amigos tenía mentores importados de españa de francia y de italia y tenía un amplísimo grupo de hombres de negocios con quienes se juntaban pero eso no fue algo que nos transmitió ni a mi hermano ni a mí a mí a mí en lo personal tampoco de hecho yo me dedico y me dediqué siempre al negocio de mi papá que es el negocio de los zapatos pero no recuerdo que mi papá me hubiera enseñado nada de los zapatos yo lo tuve que ir aprendiendo conforme yo veía lo que él hacía fue una cuestión mimética esto no quiere decir que fue un mal padre por el contrario fue un padre generoso fue un padre dador dador de todo dador de cosas buenas dador de cosas regulares y dador de cosas malas porque al fin y al cabo un papá es un hombre mi papá no tiene por qué ser una figura moral o una figura novelesca o una figura ideal o idealizada padre es un hombre con todo lo que eso significa con sus vicios con sus virtudes con sus buenos hábitos con sus malos hábitos con todo es un hombre que si bien en familia en casa es un papá fuera de casa no es un papá fuera de casa entre sus amigos es un hombre y como tal se comportaba y como tal se comportó siempre el mío y muchos otros y de eso quiero hablar ustedes qué opinan ustedes qué clase de papás son o qué clase de papás se imaginan que pueden ser y cuál es la fórmula más adecuada en nuestros tiempos de ser un papá hay un por ahí siempre desperdigado un dicho que dice que un papá es un amigo y yo no estoy de acuerdo un papá es un papá y un amigo es un amigo el papá nos encendró al amigo nosotros lo buscamos o el amigo nos busca pero es muy difícil que nuestro papá sea nuestro amigo porque su función es otra su función no es ser nuestro cuate su función es ser nuestro papá el que nos guía quizás no sea nuestro mentor porque no necesariamente un papá es un experto en todo un papá es un experto o un hombre que sabe mucho de una o dos o tres cosas pero no son más de dos o tres cosas en las que podría ser un mentor nosotros nosotros los que no somos padres bueno cuando no somos padres buscamos mentores en los maestros en los libros y en las vidas novelescas pero a lo que voy es a que en este momento sea como haya sido el padre que tuvimos lo recordemos con el cariño con el que se recuerda al hombre que nos trajo al mundo al hombre que nos hizo lo que en este momento somos para bien o para mal pero ese hombre ese padre es el que nos hizo el que nos trajo el que nos puso en este momento en lo que somos a ese padre es el que quiero rememorar en este momento junto con ustedes y ojalá que todos ustedes tengan un recuerdo agradable y le puedan brindar un abrazo muy cariñoso a ese padre si lo tienen todavía y si no en la mente espiritualmente un beso y un abrazo al padre que tuvimos que tengan un feliz día del padre los que son papás y los que no son papás pero tienen papás desejen al suyo